Bienvenidos a La Ruta Actual, el programa de La Ruta Natural que te explica los acontecimientos recientes y trascendentales de la actualidad. Lo mires por donde lo mires. Presenta y producido por Raúl Sáenz. Al comienzo de la pandemia de coronavirus, durante el mes de enero, vimos una verdadera cooperación científica internacional. Fue, por ejemplo, en el momento de la secuenciación del genoma, cuando China compartió sus datos con todo el mundo. Una vez conocimos los secretos genéticos de este nuevo virus, pensamos que ya lo sabíamos todo y que partíamos con ventaja. El tiempo no habría podido quitarnos la razón de manera más flagrante. A día de hoy, la comunidad científica está de acuerdo que aún sabemos muy poco del virus SARS-CoV-2 y que las incógnitas, son muchas y muy variadas. El 1 de mayo, la FDA, la autoridad reguladora de medicamentos de Estados Unidos, autorizó el uso de un antiviral diseñado originalmente para combatir el ébola, para tratar a pacientes gravemente afectados de la enfermedad del COVID-19. Unos días antes, en París, se anunciaron resultados alentadores en pacientes que habían recibido un antiinflamatorio utilizado típicamente contra la artritis reumatoide. Antes de eso, se había hablado de un tratamiento basado en un derivado de clorina, un conocido antipalódico. Además, el pasado fin de semana subimos que investigadores estadounidenses y belgas habían aislado un anticuerpo a partir de una llama, que supuestamente neutralizaría el virus. Los medicamentos que acabo de enumerar ahora mismo fueron diseñados originalmente, ojo al dato, para otras enfermedades. Ninguno de estos tratamientos ha seguido los protocolos de validación tradicionales hasta el final. Esto significa que debemos ser cautelosos con los resultados y ser prudentes a la hora de pensar en una futura vacuna contra el virus. Vivimos en el mayor de los desconciertos en lo que respecta al futuro de este virus y por primera vez la sociedad apela a dos responsabilidades. Primero nuestra responsabilidad como ciudadanos para mantener la distancia física y ser prudentes. Y luego la responsabilidad de los científicos a quienes por fin la sociedad ha dado un espacio abierto durante esta crisis. Por lo tanto, en unos días, cuando finalmente salgamos más y más libremente a la calle, cabría preguntarse ¿soy inmune? Si acaso he estado en contacto con la enfermedad o la pregunta estrella ¿cuándo podré vacunarme? Porque todavía hay muchas incógnitas. Creíamos que las teníamos todas con nosotros y nos confiamos cuando vimos poner las barbas de nuestro vecino a remojo. Existen dudas en cuanto a las secuelas, la inmunidad, la estacionalidad. ¿Acaso se detendrá la epidemia este verano, como muchos decían hace un par de meses? Los efectos de los niños, por ejemplo. Además de otras preguntas que nos surgen sencillas y que nos planteamos todos. ¿Cuál es la naturaleza del virus? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo muta? ¿Cómo se trata la enfermedad? ¿Qué la causa? Y últimamente si ya podríamos detectarla y prevenirla. La única certeza de la que disponemos hoy es que todavía estamos lejos de tener una vacuna, a pesar de que los grandes esfuerzos de los científicos son muy relevantes en todo el mundo. Por esto, a pesar de todas las incertidumbres, se desvela ante nosotros el verdadero significado de la ciencia. La maravilla de ésta reside en que su única verdad, su sagrada, su palabra sagrada, su único dogma, es ser suficientemente humilde como para admitir que no lo sabe todo. Y que lo que sabe está sujeto a futuros cambios. Así, cuando hablamos del COVID-19, es tan importante explicar lo que sabemos como lo que desconocemos. Con el fin de desentrañar todas las preguntas que nos hemos empezado a plantear, empezaremos por partes. Este coronavirus es un tipo de virus que no nos es desconocido. Este sería el séptimo coronavirus identificado transmisible a los humanos. En general, esta familia de patógenos causa solo resfriados simples, el típico resfriado que padecemos todos en el cambio de estaciones. Cabe reseñar, y esto es importante, que el nombre del virus es el SARS-CoV-2 y que la enfermedad que la conlleva es el COVID-19. Hago la reseña porque a menudo se emplean los términos indiscriminadamente y en este asunto hay que ser especialmente cuidadoso con el lenguaje. La primera pregunta que nos planteamos es ¿qué tipo de enfermedad es? Pues es mucho más que una neumonía. El COVID-19 es una inflamación sistemática de los vasos sanguíneos. En un principio se la comparó de manera errónea con la gripe. La enfermedad causada por el nuevo coronavirus es muchísimo más compleja. Sus síntomas son mucho más variados, a veces difieren de un paciente a otro y los pulmones no son los únicos órganos afectados. Para conocer mejor el coronavirus existen tres cepas que son responsables de enfermedades particularmente fatales. Todos hemos oído hablar de ellas. Pequeño repaso para todas las memorias. El primero que cabe mencionar es el síndrome respiratorio agudo severo, el SARS. El SARS coronavirus 1. En su época no tenía el 1 pero ahora ya lo ha heredado puesto que la nueva enfermedad es el SARS coronavirus 2. Bueno, síndrome respiratorio agudo severo, SARS, que causó cientos de muertes durante la epidemia de 2002 a 2003. Luego, el síndrome respiratorio del Medio Oriente, el MERS, que particularmente prevaleció en Arabia Saudita en 2014, y ahora el SARS coronavirus 2, es decir, el COVID-19. Quizás la primera pregunta que cabe plantearse para obtener una base y saber con quién estamos tratando sería algo tan simple como saber qué es un virus, qué tipo de gente nos enfrentamos. Bueno, los virus plantean un problema a la comunidad de biólogos y científicos porque en realidad no forman parte de ninguno de los tres reinos de seres vivos. Es muy complejo clasificarlos y aún hay dudas de cómo tratarlos. Lo que plantea un problema con los expertos. En realidad los virus no tienen células, por lo que no forman parte de ninguno de los tres grupos principales de seres vivos a los que pertenecen todos los demás organismos, es decir, las bacterias, las arqueas, una clase distinta de microorganismos, y las eucariotas, que vienen a ser las plantas, animales, hongos, etc. Existen dos escuelas. Algunos científicos sostienen que los virus no pueden ser clasificados como seres vivos y es mejor verlos como simplemente material genético independiente que no puede replicarse por sí solo y necesita secuestrar una célula que los pede. Otros, la otra escuela sería, por el contrario, la que considera que los virus evolucionaron de organismos celulares en el pasado y que por lo tanto pueden pertenecer a un cuarto dominio de seres vivos. Independientemente de eso y conociendo ya qué es un virus y de qué estructura estamos hablando, lo primero que se pregunta la gente es cómo de contagioso es este virus. Bueno, el virus se transmite, y esto yo lo hablé en uno de mis podcasts precedentes, el virus se transmite por gotículas que las personas infectadas expulsan cuando estornudan, cuando tosemos, cuando escupimos al hablar. Cuando estas gotículas, estas gotitas caen, se depositan dentro de un radio de, bueno, se ha venido a definir como la distancia física, de uno, dos metros, sobre las superficies que las personas luego van a tocar sin necesariamente darse cuenta. Bueno, a su vez, estas personas contraen el virus al tocarse posteriormente la cara y en particularmente la nariz, los ojos, la boca. Dice en realidad que nos tocamos la cara entre tres a cinco veces por minuto. Es decir, en cuanto tenemos el virus en la piel o en los dedos es muy difícil evitar meternos el dedo a la boca o el dedo al ojo. Lo hacemos de manera involuntaria. El nuevo virus SARS-CoV-2 contiene en su centro una cadena de ARN, ácido ribonucleico, que transporta su herencia genética, que es lo que dice que es y como de, una vez que se multiplique, quiénes van a ser, quiénes van a ser sus hijos. Todo está, todo esto está rodeado por dos capas de lípidos, lípidos que forman una membrana en la que sobresalen los picos. Todos hemos visto las fotografías de coronavirus con unos picos. Bueno, pues esos picos son los picos de unas proteínas. Vienen a ser un poco como las espinas de los erizos de mar, las fotos que vemos por internet. Estos picos de proteínas pueden servir como un ancla para el virus al unirse a otra proteína de una célula que luego terminará infectando. Hay que verlo como el ancla de un barco pirata que se lanza al abordaje a un barco que tiene cerca. Ahora, respondiendo directamente a la pregunta. ¿Cómo de contagioso es este virus? A principios de marzo, un equipo de científicos identificaron que los picos del virus, del pico de la proteína del SARS-CoV-2, se une a los receptores de las células humanas con al menos 10 veces la fuerza que el pico de la proteína del SARS. Es decir, del SARS-CoV-1, de su predecesor. Es decir, es muy contagioso. Bueno, si nos contagiamos es posible que se vuelva más virulento de lo que ya es. La gente suele hablar de las mutaciones, sobre todo de la gripe estacional. Y no es una palabra que esté mal usada. De hecho, la comunidad científica utiliza la palabra mutación. Simplemente que cuando oímos mutación pensamos que está referido a algo forzosamente malo. Si el virus ha mutado, es a peor. Bueno, no es así. Un virus, cuando entra en un organismo, se multiplica. Y lo que hace es hacer copias de sí mismo constantemente. Copia su ARN, su código genético. Bueno, pues no son máquinas perfectas. Cuando el virus se copia, puede crear un fallo y puede crear una copia que sea un poquito diferente. Que tenga una pequeña diferencia, 2, 15, 40 pequeñas diferencias. Lo que a la postre hará que el virus será más virulento, más benigno. Seguirá siendo el mismo virus, pero quizás un poco más retorcido o un poco más bueno. No lo sabemos porque son mutaciones aleatorias. Bueno, el virus responsable del COVID-19 de un momento evoluciona sin volverse más virulento. El monitoreo de estas mutaciones genéticas nos permite comprender, son muy relevantes porque nos permite comprender cómo se propaga, pero también anticipa a los científicos las nuevas olas de la epidemia. Dado que el genoma viral evoluciona a un ritmo regular, a medida que se va replicando, en promedio, unas 2,5 mutaciones por mes, los científicos pueden usarlo como un reloj molecular para entender el pasado del virus. De hecho, es así como se ha llegado a entender de dónde viene el virus y darle un nacimiento geográfico en China. Bueno, ahora bien, 2,5 mutaciones al mes. ¿Son muchas o son pocas? Necesitamos una referencia. Bueno, este nuevo coronavirus evoluciona más lentamente que otros, especialmente el VIH. El virus del VIH, es decir, es del SIDA. El virus es el VIH y la enfermedad que causaba y que sigue causando es el síndrome de inmunodeficiencia adquirido, el SIDA. Bueno, pues este nuevo coronavirus evoluciona más lentamente que otros, como puede ser el VIH y la gripe. Lo que sí sabemos es también que hasta ahora la vigilancia del virus no ha identificado mutaciones que puedan modificar su transmibilidad o su violencia. Bueno, noticias hasta aquí, pero, como he dicho, los cambios son aleatorios y puede cambiar de un momento a otro. Es decir, sabemos que todos los virus están mutandos y ninguna de las evoluciones del SARS coronavirus 2 ha cambiado su comportamiento ni lo ha hecho más peligroso. Pero los investigadores, como digo, permanecen atentos en caso de que surjan. Bueno, si surgen mutaciones o no y nos contagiamos, ¿cómo se puede tratar? ¿Y qué se está haciendo a día de hoy? Bueno, actualmente se están estudiando aproximadamente 100 vacunas y 150 medicamentos en todo el mundo para tratar el COVID-19. Entre el tiempo de desarrollo, los ensayos clínicos, la producción en masa, en realidad no se espera ninguna vacuna de consumo antes de final de año. Y nuevamente en el mejor de los casos. La respuesta es desconocida, aunque ya el presidente Trump de Estados Unidos anunció que tendría una vacuna para antes de final de año. Bueno, o se trata de un farol o tiene información privilegiada. Ahora, para seguir entendiendo este virus, quizás es necesario ponerlo en perspectiva. Me refiero a una perspectiva histórica, comparándolo con las grandes pandemias de la humanidad. Es de sobra conocido que las enfermedades infecciosas han acompañado al hombre desde el principio de los tiempos. Entonces me gustaría presentar alguna de las pandemias más mortíferas de la historia para entender la envergadura del COVID-19. Recuerdo que el COVID-19, antes de empezar, comenzó en marzo de 2019, de ahí el nombre, declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud en marzo de 2020 y hasta la fecha, a día de hoy, según datos de la Universidad Johns Hopkins, existen más de 3.311.000 muertes relacionadas con el virus. Pues si empezamos a hacer un barrido histórico, me gustaría empezar por la peste Antonina. Fueron 15 años de peste en el año 1165 y arrasó con la vida de 5 millones de personas. Posteriormente, una gran pandemia también que asoló Europa fue la peste Justiniana en 1541. Unas 30, de 30 a 50 millones de personas fallecían debido a este virus. Desde luego, todas las cifras aquí hay que cogerlas con pinzas, puesto que los historiadores están constantemente discutiendo la letalidad y la mortalidad de estos virus, sobre todo en fechas tan lejanas como las relaciones con la peste Antonina, la peste Justiniana. La epidemia japonesa de Viruela, que atacó las islas en 1735, acabó con la vida de un millón de personas. Ahora llegamos a un gran conocido, la peste negra, la peste bubónica, peste que saltó de las ratas a través de las pulgas que acabaron contagiando a las personas. En el siglo XIV, comenzó en 1347 y pues yo creo que Europa necesitó al menos dos siglos para recomponerse de esta epidemia. Arrasó con la vida de 200 millones de personas. La viruela, de manera general, ha acabado, enfermedad ya erradicada, por cierto, ha acabado con 57 millones de vidas. Desde, bueno, a lo mejor tiende a pensar desde 1520 con la conquista de América, sobre todo porque la viruela fue la causante de la muerte del 90% de los ameridios. Sin embargo, en Europa, durante los años 1800, el número anual de víctimas rondaba el orden de los 400.000. De hecho, es curioso porque la palabra vacuna viene de la solución que se le estudió a la viruela. Fue durante el estudio de una viruela bovina, que se pensó que inoculándolo a los humanos podría crearse un sistema hemoronisco fuerte que lo combatiera. Puesto que esta viruela bovina venía del vacuno, se acabó tomando la palabra, derivando la palabra más genérica como vacuna. Nada, pequeña nota para satisfacer la sed de curiosos. Seguimos. Grandes pestes del siglo XVII. Tres millones de muertos. Grandes pestes del siglo XVIII. 600.000 fallecidos. Entre los años 1817 y 1923 hubo una serie de epidemias debidas al cólera. Bueno, pues estas sumarían alrededor de un millón de personas. Tercera pandemia de la peste. Grandes pestes del siglo XVII, XVIII y ahora la tercera pandemia de peste de 1855. 12 millones de personas. Fiebre amarilla. Desde más o menos finales de 1800. Pues entre unos 100.000 y 155.000 fallecidos. Gripe rusa de 1889 causó un millón de muertes. La mal llamada gripe española causaría 40 a 50 millones de fallecidos. Hago un pequeño inciso para explicar que la gripe española no nació en España ni viene de los españoles. Se le llama de manera no equivocada. Tiene sentido que se llame española. Pero se ha dado este nombre porque al nacer en 1918 la enfermedad. El mundo se encontraba en guerra. La primera guerra mundial. Los frentes estaban agotados, exhaustados, extasiados. Estaban cansadísimos de cuatro años de guerra pensando que al principio iba a ser un paseo militar de unos cuantos meses. Ambos frentes apenas podían seguir combatiendo y justamente al final de la guerra empezó a llegar un virus que desconocía. empezaron a causar muertes y para evitar minar la motivación de los soldados del frente se decidió mantener el secreto de lo que estaba ocurriendo. Así que como España fue un país neutral durante la primera guerra mundial fuimos los primeros que dimos la voz al arma y los primeros que empezamos a publicar noticias en los periódicos referentes a una pequeña enfermedad que acabó llamándose la gripe española. Enfermedades más recientes. El SIDA, el virus del VIH. Desde 1981 hasta hoy ha causado 25 a 35 millones de muertes. La gripe asiática de 1557, 1,1 millones. La gripe de Hong Kong de 1968, un millón de muertes. El SARS del 2002, 730 muertes. El MERS del 2012, 850 muertes. Bueno, la gripe porcina del 2009, unas 200.000 muertes. El Ébola del 2014, 11.300 muertes. Y como estaba anunciando al principio, para que pudierais comparar de manera empírica con el resto de las enfermedades, el COVID-19, más de 311.000 víctimas, declarado pandemia en 2020 y nació en 2019. Este repaso histórico viene a darnos un golpe de realidad y nos recuerda de manera humilde que ni somos los primeros ni seremos los últimos. Ahora que conocemos al virus al detalle, tanto respecto a lo que sabemos como a lo que sigue siendo un misterio para nosotros, es un buen momento para entender cómo funciona una vez que está dentro de nuestro organismo. El COVID-19 es parecido, pero algo diferente a su primo hermano, el SARS. Hay más pacientes asintomáticos con el COVID-19 y el rato de transmisión a través de pacientes asintomáticos es más alto que el del SARS. Sin embargo, hasta la fecha, el rato de mortalidad con el COVID es de 4%, lo que sería más bajo que el de su primo hermano, el SARS, que era del 9,5%. ¿Qué es lo que he dicho aquí? Resumido. El COVID-19 es más contagioso, pero menos mortal. Una vez que ya nos hemos contagiado, la primera respuesta del sistema inmunitario al virus es como un arma nuclear. La liberación masiva de proteínas superpotentes capaces incluso de destruir el organismo que se supone que debe proteger. Esa es la primera reacción. Esta reacción exagerada se llama choque de citocinas y explicaría en gran medida por qué un número creciente de personas perfectamente sanas llegan incluso a temer por sus vidas cuando sufren la enfermedad. La liberación de citoninas, citocinas, por las células inmunes es completamente normal. Es lo típico en el caso de una infección, pero en el caso de muchos pacientes con COVID-19 el proceso se vuelve loco. El proceso enloquece provocando lo que ya conocemos, una reacción inflamatoria y la acumulación de líquido en los pulmones. Comenzamos a entender cómo ingresa el virus por las células y qué le hace al cuerpo, pero no está claro qué es lo que finalmente ciertos casos llega a causar la muerte. No sabemos si es el virus en sí o la respuesta inmune del sujeto que acaba abrumando a los propios órganos. Esto plantea un serio dilema para los médicos. Pensemos. Pongámonos en su lugar. Usar el tratamiento para desacelerar la reacción del sistema inmune en el momento equivocado corre el riesgo de dejarlo indefenso contra el coronavirus, dejarlo al paciente indefenso contra el coronavirus o cualquier enfermedad que pase por allí y se deje caer. A la inversa, la inacción, tendrá una buena probabilidad de que la tormenta de acitocinas que tiene lugar en nuestro organismo provoque el fallo de los pulmones o cualquier otro órgano vital. Leí esta semana que gran parte de la comunidad científica se siente como si estuviera 30 años atrás cuando surgió el SIDA. Bueno, sobre todo en lo que se refiere a la parte del desconocimiento, la incertidumbre y la impotencia. Desde luego, salvando las distancias, el nuevo coronavirus es mucho menos feroz que el VIH, pero también es cierto que se transmite mucho más fácilmente a través de las vías respiratorias. Bueno, conocido esto, quizás la siguiente pregunta es entender cómo se detecta, cómo se trata y si se puede prevenir. Y cómo detectarlo nos hemos vuelto ya todos casi expertos porque no paran de llovernos las noticias, explicándonos cuáles son los test, las pruebas que se están llevando a cabo. Yo tengo aquí numeradas tres. Primero es la prueba del PCR, quizás el método más común y confiable para aplicar la contaminación. Es esa misma, buscar el material genético del virus en las secreciones de la nariz o de la laringe. Lo existe en las pruebas que no buscan el virus en el cuerpo, sino en el suero del paciente buscan los anticuerpos producidos por el cuerpo que utiliza para combatirlos. Y una tercera serían las llamadas pruebas rápidas, que son las que buscan proteínas virales de muestras tomadas en las cavidades nasales y que podrían dar una respuesta en sólo unos minutos. Uno, dos y tres. ¿Y respecto a vacunas? Pues hay una gran duda, mucha incertidumbre y mucho trabajo en todo el mundo. De hecho, para evitar una guerra de vacunas, la Unión Europea acaba de lanzar una iniciativa que espera sea global. Se trata de una operación organizada en asociación con la Fundación Bill y Melinda Gates. Leo textualmente lo que decía la Unión Europea. Si podemos desarrollar una vacuna producida en todo el mundo, para todo el mundo, será un bien común, único y global del siglo XXI. Juntos estamos comprometidos a hacerlo accesible a todos a un precio razonable. Bueno, estas son algunas líneas que escribieron los líderes europeos en una carta al diario británico The Independent. Bueno, ya lo habéis visto, un mensaje muy inclusivo y muy altruista, muy típico por otro lado de la Unión Europea. Canadá y Francia también están trabajando por su lado. Anunciaron ensayos clínicos para un tratamiento experimental. Transfusión de plasma sanguíneo de personas recuperadas del COVID-19. Este plasma, que sería rico en anticuerpos, teóricamente, se inyectaría en aquellos que todavía están infectados. Otro más. Investigadores belgas estadounidenses han logrado aislar un anticuerpo específico que contrarresta la acción de los picos. Los picos que mencionaba al principio del episodio, que, bueno, los picos que parecen como si fuesen de un erizo de mar. Bueno, esos picos de proteínas que están presentes en la superficie del virus podrían contrarrestarse. Este es el anticuerpo que hemos visto que es producido por una llama belga, que por cierto se llamaría winter o winter. Bueno, hemos visto cuáles son los test, hemos enumerado cuáles son los tipos de vacunas en los que están trabajando. Ahora, pregunta, ¿cuántos infectados y hasta cuándo? Y también saber si obtendremos lo que la inmunidad a nivel individual y también la inmunidad de grupo. Bueno, pues la Organización Mundial de la Salud estimó el 20 de abril que de momento tan solo el 2 o el 3% de la población habría sido infectada. Muy bien, ¿pero qué significa esta cifra? ¿Cuál es la proporción exacta de la población que debe infectarse para lograr la inmunidad colectiva? Para decir, bueno, ya estamos seguros, lo hemos pasado casi todos, bueno, salimos a la calle sin problemas. Bueno, las cifras aún son inciertas, pero las estimaciones las ubican de un rango al 50-70%, es decir, al menos una de cada dos personas deberían haber pasado la enfermedad. Ojo, y esto es muy relevante. La inmunidad grupal, quizás un poco al contrario que nos hacen parecer algunos gobiernos, como el Reino Unido en su primera estrategia de inmunidad de grupo, también el gobierno sueco, que habrá que ver cómo les va con la famosa inmunidad de grupo, pero es un rama político. La inmunidad de grupo no es una estrategia política para evitar el confinamiento y mejorar la economía, sino se trata de un concepto epidemiológico. Cuando una parte suficiente de la población es resistente a un patógeno, su propagación termina naturalmente, porque no hay suficientes personas para transmitirlo. Por lo tanto, el grupo es inmune. Incluso muchas personas dentro de él no lo son. La inmunidad colectiva no es un número mágico que, una vez alcanzado, significa que ya nadie está infectado. Más bien significa que ya no estamos hablando de una epidemia generalizada, sino que el virus continúa circulando, continúa infectando a las personas y continúa matando a las personas. Simplemente será menos común. Finalmente, esta inmunidad colectiva solo podría ser una ilusión, porque depende sobre todo de cómo nuestro sistema inmunitario responde al virus. Así pues, terminamos con la incertidumbre de saber si serán suficientes los anticuerpos producidos por nuestro propio cuerpo. Una vez más, esto ha sido todo por el momento. Espero, queridos escuchas, que hayáis disfrutado de este nuevo episodio de La Ruta Actual, un programa de La Ruta Natural. Muchas gracias por elegir y escuchar este audio que analiza los temas de actualidad de manera honesta, lo mires por donde lo olvides. Espero que nos veamos pronto en nuestra próxima cita. Yo detrás del micro y vosotros detrás de vuestra voz. ¡Hasta pronto!